Bueno, en el día de hoy vamos a aprender que es sobre secuenciación de baterías con Ableton Live y Reason Drum Kits 2.0 Lo primero que vamos a hacer es cargar el combinator que está adjunto en la descripción de este video En este combinator tenemos ya todas las partes de la batería, el sample es en formato de NNTX Entonces tenemos el bombo, el revolante, los tomes, el charles y los patillos Ahora volvemos a Ableton Live y creamos una pista de audio En el Audio From le ponemos Reason y ponemos el monitor en Mini Ahora en la pista Mii ponemos en Mi Tu Reason y en el segundo renglón ponemos el nombre del combinator Agreguemos entonces un mío y escuchemos como suena Ahora volvemos a Ableton Live y Reason Drum Kits 2.0 Ahora volvemos a Ableton Live y creamos una pista de audio adicional Ponemos en Audio From, Reason nuevamente pero esta vez van a ser desde las salidas 3 y 4 Nuevamente ponemos el monitor en Mini Ahora volvemos a Revisión y vamos a enviar el bombo a las salidas 1 y 2 El redoblante a las salidas 3 y 4 Y los tomes a las salidas 5 y 6 El charles a las salidas 7 y 8 Y los platillos a las salidas 9 y 10 Para girar el rack de Reason para verlo desde atrás presionamos la tecla Tab Estaba para girar el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!